Los trabajadores aquí en el cancho del mirador, que llamamos, porque hay unas vistas preciosas de ahí arriba. Esto es lo que pasa que está lleno de bivales y bueno, los perros aquí, es muy difícil que saquen un conejo. Los laten, claro, pero es muy difícil. Aquí consiguen sacar un conejo de afuera. El conejo aquí se le ratonea mucho. Quizás con un equipito más grande podríamos sacarlo. Pero con tres perros es muy difícil. El conejo aquí se le ratonea mucho. ¡Vamos! Ahí lo ha visto correr. Se le ha movido. Como hemos dicho, este gancho con la altura que tiene, el montón de piedras, es muy difícil. Tres perritos que saquen de aquí un conejo. Los han sacado algunas veces, pero conejos nuevos. Tienen aquí mucha defensa. Y en cualquier sitio, pues tienen ellos su cueva. Y en el momento que los perros lo acosen un poco, pues se esconden. Se han perdido. 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 Gracias por ver el video. 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 Venga ahí. No. Vamos a tener que abandonar. Mira que bonita las grullas que nos acaban de entrar ahora mismo encima. Dos bandos de grullas. Aquí en esta finca tiene mucha adherencia la grulla. Bueno, vamos a seguir un ratito más. Pensamos que se saca alguno más, aunque está hoy la cosa muy flojita.